La decisión de Helen También tendríamos que llevar a restaurar la mecedora Tienes toda la razón, no se va a arreglar ella sola Bien, llamaré a Svensson y luego haré fotos de los demás muebles para la web Esta tarde tengo que irme a Lamborg a ver a Greta Jansson ¿Y cuándo vuelves? Estaré unos días, quiere vender todos sus muebles, ¿te encargarás de la tienda? Claro, por cierto, esta tarde quisiera salir antes ¿Tomás? ¿Quiere decirme algo muy importante? ¿Seguro que estarás de vuelta antes de que me vaya a Lamborg? Claro No hagas locuras Mucha suerte Hasta luego Tomás, no me pegues estos sustos Es precioso Te quiero Gracias Eres lo más importante para mí Y por eso Quiero presentarte a alguien ¿Paul? Él es Paul Mi hijo Ella es Helen Es la mujer de la que te hablé ¿Qué pasa aquí? O sea, que tú eres la culpable de que mis padres se separen, ¿no? Es la verdad Paul, ¿qué habíamos hablado? Tranquilo, Paul Nadie tiene que separarse por mí Pueden seguir juntos hasta que la muerte los separe Helen, espera Lo siento Sé, sé que tenía que verte lo contado antes Pero no estaba seguro No sabía cómo progresaría lo nuestro Pero ya lo sé Y sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo Tienes que saberlo todo sobre mí Ya lo sé, gracias Dime, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? No quería perderte Pues lo has conseguido Recoge tus cosas mientras estoy trabajando Y deja la llave en el buzón ¿Quieres? Helen, por favor Hola Hola Venga, enséñamelo ¿El qué? El anillo, ¿qué si no? Helen, ¿qué te pasa? Nada De verdad ¿No te ibas? ¿Qué ha pasado? Thomas tiene un hijo Oh Sí Oh Debió habermelo contado Y encima está casado Me ha mentido todo este tiempo Oye, ¿por qué ¿Por qué no te vas tú a la Borg? ¿Cómo? Sí, en fin No conozco a la señora Jansson Eres tú quien ha hablado con ella Te encantará Es una mujer maravillosa Te vendrá bien estar fuera unos días No estar sola Distraerte Venga Voy a llamar a Greta Jansson Y le digo que vas a ir tú Así de fácil ¿De acuerdo? Bueno, cielo Nos vamos Eh, papá Es mi sitio Pues cambia de lado Puedo quedarme No puedo quedarme contigo Claro que sí ¿No crees que estás exagerando un poco? Te lo he dicho Mil veces Pero Haberme prestado más atención Vamos, Tessa Puedes venir a ver a tu abuelo en vacaciones Pero no quiero Ya lo sé ¿Qué tengo que hacer para que te quedes? ¿Cuándo vas a dejarme la empresa? Por favor No empecemos otra vez Ya sabes que lleva su tiempo Bien Entonces búscate a otro tonto A quien engañar con promesas vacías Adiós Es un error Sí, sí Helen, por favor No cuelgues Lo siento mucho Lo he hecho muy mal Pero puedo explicártelo todo ¿Dónde estás? Voy al baño Cuidado con la carretera Que sí No, no, no No, no No, no No, no ¡Eh! ¡Baja eso! ¡Papá! ¡Bájalo! ¿Quién eres y qué haces en mi coche? ¿Y quién eres tú? Helen. ¿Me has secuestrado? Jaja, muy graciosa. Mejor cuéntame qué haces en mi asiento de atrás. No irás a Estocolmo. ¿Tesa? ¡Tesa! ¡Perdone! ¿Ha visto a una niña así de alta, chaqueta verde, pantalones cortos, rubia, de pelo largo? No, lo siento. ¡Tesa, no me fastidies! ¡Papá! ¿Pero tú estás loca? Perdona. No has ido a posta. ¿Qué ha pasado? Vaya, de nada. Se ha equivocado de coche. Ha sido un poco raro oír una voz en la parte de atrás. ¿Tan raro como no darse cuenta de que llevas a una niña en el coche? Tan raro como no darse cuenta de que tu hija se mete en un coche ajeno. Da gracias de que no haya pasado nada. No será gracias a ti. Ni a ti tampoco. Imagínate que Tesa se hubiera subido a un coche de alguien no tan bueno como yo. Papá, no ha pasado nada. Y Helen no tiene la culpa. Adiós. Dile a tu padre que esté más pendiente de ti en el futuro. ¿Eh? Dile a tu padre que esté más pendiente de ti. Señora Jansson, soy Helen Berg, de Antigüedades Inverson. Es un placer conocerla. Su jefe ya me ha dicho que venía en su lugar. El gusto es mío. Esto es una preciosidad. Sí. La casa es propiedad de la familia de mi marido desde hace generaciones. Ha visto muchas cosas. Pase. Quiero oír su opinión. Por supuesto. ¿Y de verdad quiere deshacerse de todo? Sí. Mi marido y yo fuimos muy felices aquí. Pero desde que falleció, es hora de que yo emprenda un nuevo camino. Es una maravilla. Sí, es lo mismo que dije yo cuando vine aquí la primera vez. No es la riqueza lo que más me impresionó, sino... ¿Cómo explicarlo? ¿La sensación de una vida vivida? Sí. Sí. Sí, bueno, a primera vista, ¿cuánto tiempo cree que tardará en tasarlo todo? Ah, creo que con dos o tres días tendré tiempo suficiente. A no ser que esté ya todo catalogado. No. Solo los libros. ¿Puedo? Por favor. Maravilloso. Es... Es una primera edición de Strindberg. Mire esto. Oh. Él es Johan, mi marido. Junto a su hermano, Jacob. Lo que voy a decir va en contra de los intereses de mi negocio, pero ¿no cree que sería mejor dejarlo todo como está? A los nuevos dueños les parece demasiado anticuado. Pero quieren que les deje la casa completamente vacía. Qué pena. Esta decoración forma parte del encanto de la casa. Es muy bonito que diga eso. Pero yo ya no viviré aquí. Ya hemos firmado el contrato. A fin de mes le dejaré la casa al señor Gulbranson y a su familia y ellos la decorarán a su gusto. Ah, deben de ser ellos. Mire todo tranquilamente. Sí. Perdone, ¿me dice dónde está el baño? Aquí a la izquierda. Gracias. Venga, sal a verla por lo menos. Quiero irme a casa. Señor Gulbranson. Sea usted bienvenida. Hola, señora Janssen. Ah, se me ha olvidado la llave de la casita del lago. Yo la cojo. ¿Dónde está? En la cómoda de la entrada, en una bandeja de plata. Bien. Hola. Tú debes de ser Tessa. Seguro que llenas de vida esta casa. No he venido voluntariamente. ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo te digo. ¿Te encuentras mal? No. Estoy perfecta. ¿O es que no lo ves? ¿Y qué haces en mi casa? No puedo creerlo. Tú eres el bárbaro que quiere vaciar la casa. ¿Perdona? ¿Por qué no te has comprado una casa prefabricada y unos muebles de catálogo? ¿Dónde está mi habitación? Ahora te la enseño. Hola, Helen. ¿Qué haces tú aquí? Sí, eso quería preguntarle yo. Aparte de insultarme, claro. Trabajo para Antigüedades Inverson, en Estocolmo. Y me encargaré de la venta de los muebles de la casa. Pero tu padre no sabe valorar todos estos tesoros. Venga, tengo una presentación a las tres. Muy buenos días. Ya era hora. Pensaba que ibas a llegar tarde a tu primera reunión. Habrías dado mala imagen. Hola. ¿Qué tal el viaje? ¿Está Tessa más convencida? Sí, ya sabes cómo es. Tardará unos días. Bueno, ¿ya están todos? ¿Les has dado la documentación? ¿Qué preguntas? ¿Para qué me has traído? Perdona, estoy muy nervioso. Ah, tonterías. Si alguien tiene que estar nervioso, son tus nuevos empleados. Venga, todo irá sobre ruedas. Menos mal que has bebido. Así somos dos. Venga, jefe, demuéstrales lo que vales. Aquí estoy de nuevo. He ido a enseñarle a Tessa la casita del lago. Hasta que yo me vaya y acaben la reforma, los Gulbranson vivirán ahí. ¿Y de verdad quiere venderle la casa a alguien que no aprecia su valor? He vendido la fábrica de cerveza y la casa juntas. Los dueños de la fábrica siempre han vivido en esta casa. ¿Se encuentra usted bien? Sí, estoy bien. Vamos a buscarle una habitación y luego nos tomamos una taza de café. O mejor un té. Un té sería perfecto. A mí también suele aliviarme cuando estoy un poco indispuesta. Se me ha revuelto un poco el estómago. Ya, vamos. Y esta es nuestra nueva gama de productos. Luego la veremos en profundidad. Antes me gustaría deciros que estoy seguro de que nuestras nuevas cervezas artesanales triunfarán en el mercado. Robert, no te entiendo. Hasta ahora nos iba muy bien con nuestra cerveza. ¿Por qué introducir precisamente ahora productos nuevos? Sin duda la cerveza Janssen es muy buena. Pero, amorte, ¿no tienes ganas como maestro cervecero de hacer algo nuevo? Además, eso no quiere decir que las marcas existentes no... Ahora no, Tessa. Estamos en plena presentación. No tenemos luz. No puedo cargar el móvil. Tessa. Me dijiste que era un sitio genial. Pero no lo es. Os presento a mi hija Tessa, que suele ser muy educada. Una pausa. Seguimos en cinco minutos. ¿Sabes qué? Mejor me vuelvo con el abuelo otra vez. Mejor no te pongas histérica tan rápido. O tenía que haberme traído a una niñera. Yo no me río. Vamos, papá. No se puede vivir sin luz. ¿Has mirado la caja de fusibles? Soy tonta. Vale. Coge tus cosas. Nos vamos. ¿En serio? Claro que no. Muy gracioso. ¿Trabaja usted aquí? Pase, por favor. Enseguida seguimos. Soy Robert Gulbranson, el nuevo dueño. Ah. No... No trabajo aquí, pero... Nunca pensé que los Janssen dejarían la vieja fábrica familiar en manos ajenas. ¿Conoce a los Janssen? Fue hace mucho tiempo. Tengo que volver. Adiós, señor... James. James Jefferson. Hasta pronto, señor Gulbranson. ¿También tienes frío? Ah, sí. Gracias. Espero estés mejor. Tessa, ya están las pizzas. Voy a por las bebidas. ¿Quieres agua o Coca-Cola? Agua. Una coca. Vale, Coca-Cola, para celebrar el día. ¿Cómo vamos con la luz? Muy bien. No funciona nada. Mi tablet tampoco tiene batería. ¿Le has preguntado a Greta? No la conozco de nada. Papá, estamos en el fin del mundo. Os aseguro que va a ser una tarde de lo más romántica. Voy a ver qué pasa con la luz. Empezad vosotras. Pero bueno, ¿no queréis que cenemos juntos? La pizza se va a enfriar. Ya está fría. Y Tessa no va a volver a hablar conmigo hasta que no arregle esto. Por cierto, tu padre lleva todo el día llamándote. Tiene el orgullo herido por marcharme y montar mi propio negocio. Tú también eres muy cabezota. No lo soy. Estaba en el baúl. No quería abrir la caja sin preguntar. ¿Qué hay dentro? El vestido de novia. Lo mandó a hacer mi abuela. Irmela. Es de Estelan Merlund. En los años 20 era un diseñador de moda muy popular. Sí, sé quién es. Estaba tan feliz con su vestido. Y estaba tan guapa y elegante con él. Mira. Vaya. Y después mi madre también lo llevó el día de su boda. ¿Y luego te lo pusiste tú? No. Johan y yo nos plantamos una mañana en el ayuntamiento para dar el sí quiero. Y fuisteis felices. Nos llevábamos bien. Perdone que la moleste. No hay luz en la casita del lago y no son los fusibles. Se me había olvidado. La caja principal está en la casa. Lo siento mucho. Voy a encenderla. ¿Qué? ¿Estás mejor? Sí, tranquilo. ¿Cuál es tu problema? ¿Perdona? En realidad, soy un encanto. Y yo también. ¿Bonito vestido? Sí. Sí que lo es. Estarás preciosa con el puesto. ¡Hola! ¡Eh, hola! Bonito barco. Sí. Era el barco de mi padre. ¿Es usted de aquí? Sí, pero hace mucho que no vengo. Este es un viejo sueño que ya casi había olvidado. Ha estado 30 años en tierra y lo volví a fletar ayer. Tengo mucho trabajo por delante. ¿Sabe? Hay cosas en la vida que te acompañan vayas a donde vayas. Nunca he conseguido que salten las piedras. Mi hermano me enseñó. Pensábamos que nos ayudaría a ligar con las chicas. ¿Y le sirvió? Sí, a mi hermano sí. Vale, mejor me voy a casa. Espere. ¿Le apetece tomarse una cerveza? ¿Se lo pregunta un cervecero? Venga, tengo cerveza Janssen en casa. Me pregunto si todavía utilizan la misma receta. Sí. Aunque no solo esa. Me gustaría elaborar cervezas artesanales. ¿Las conoce? Pues claro, fui de los primeros fabricantes de cerveza artesanal en América. ¿Y dónde trabajaba? Wildhawn Brewery. ¿Le suena de algo? Claro, los reyes de la cerveza artesanal. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes visita? Ha venido tu novio. ¿Cómo sabías dónde estaba? No ha sido fácil averiguarlo. Le dije a Marcus que era cosa de vida o muerte. He sido un idiota. No sabía cómo contártelo. Estoy casado y tengo una familia desde el principio. Tan difícil no es. Escúchame, por favor, yo... No, escúchame tú. Primero, no quiero nada con un hombre con mujer e hijo. Segundo, no quiero nada con un hombre que no se atreve a contármelo. Sé que tenía que haberte lo contado. Pero ponte en mi lugar. Helen, te quiero. Y no puedo imaginarme mi vida sin ti. ¿Puedes perdonarme? No lo sé. No lo sé. Papá. Hay un hombre en la cabaña. Vale, voy. ¿Quién es ese? Perdona. Anoche no te lo pude decir. Lo siento. No pretendía asustarte. James se quedará unos días en la zona. Y como los hoteles están completos, le ofrecí que se quedara en nuestra cabaña. Genial. Solamente será una noche. ¿Sabes qué? Voy a preparar un buen desayuno y luego me voy. ¿Te parece bien? ¿Cómo? ¿O sabes hacer café sin electricidad? Ya tenemos luz. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Pues desde anoche. ¿Y me lo dices ahora? Te odio. No lo dices en serio. Sí. Bueno, entonces me voy a trabajar. Muchas gracias por dejarme dormir aquí. Puedes quedarte más tiempo en casa si quieres. En fin, ¿quién tiene a un maestro de la cerveza artesanal viviendo en casa? Me gustaría comentarte algunas ideas que tengo. Sabes, en realidad he vuelto aquí porque sentía mucha nostalgia. ¿Y tu novio? ¿No quería quedarse a desayunar? Se ha ido. Las cosas no son como él se piensa. Se acabó. Y es mejor así. ¿Pero qué? ¿Goteborg? Me gustaba ir de niña. Mi padre daba clases allí. Estuve allí cuando era joven. Mis amigos tenían una casa flotante. Era tan nuevo para mí. Vivir en el agua. Bueno, y la ciudad. Teatros, conciertos, museos. Ay, lo he echado tanto de menos. Así que voy a retomarlo. Me mudo ahí. Nunca me gustaron los cambios. Oh, con lo joven que eres. Tienes la vida por delante. Hasta me costaba cuando nos cambiaban de profesor con cada nuevo curso. Me gusta que las cosas se queden como están. Pero ¿Goteborg sí que te gustaba? En esa época aún vivían mis padres. Tuvieron un accidente. Me quedé con unos familiares. Me fue bien. Hola. Hola. Soy Helen. Me gustaría hablar con Robert. Ah, sí. La empleada de la tienda de antigüedades. Soy Susan, su ayudante. Está duchándose. ¿Puedo ayudarte en algo? Solamente quería asegurarme de que no quiere quedarse con nada. Madre mía, qué aparadores tan bonitos. ¿Sabes, Robert, que quieres llevártelos? Por eso quería preguntarle. Vale, un segundo. Robert, ha venido Helen. Quiere hablar contigo de una cosa. Espera, no encuentro la caja con los calzoncillos. Hombres, no encuentra la caja de los calzoncillos. Y mira que le dije que apuntara lo que había dentro. Bueno, puedo dejarte sola, ¿no? Es que llego tarde. Robert no tardará en salir. Adiós. Adiós. Que aproveche. No vayas a creer que como de los platos ajenos. Coge lo que quieras, hay de sobra. ¿O un café? No, gracias. En realidad, quería preguntarte por el inventario. Pero tu ayudante ha dicho que podía esperarte mientras buscabas tus calzoncillos. Susan, es todo discreción. ¿Qué quieres saber? A ver. Greta ha dicho que tu mujer y tú habéis decidido vaciar la casa. Pero la verdad, hay muebles tan bonitos. ¿Y crees que debería replanteármelo? Sí. A veces decides las cosas muy rápido y luego te arrepientes. A lo mejor deberías volver a ver la casa con tu mujer para verlo todo tranquilamente. Por cierto, ¿dónde está tu mujer? Uy. Una pregunta muy indiscreta. No pretendía que lo fuera. Normalmente no soy tan indiscreta. Solo quiero estar totalmente segura de qué puedo llevarme y qué no. Mi mujer detesta las antigüedades. No le gusta nada. Vale. Pues no necesito más. Perdona por molestarte y por... robarte la comida. No te preocupes. Mi mujer no vivirá aquí. ¿Qué? Nos separamos hace tres meses. Ahora vive en Dinamarca. Con su... Profesor de tenis. Oh. ¿Profesor de tenis? Sí. En cuanto decidimos mudarnos a Lamborg, se dio cuenta de que quería... Clases de tenis para toda la vida. Lo siento mucho. Yo no. Hace tiempo que no funcionaba. Es mejor vivir vidas separadas. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. ¿Tú o él? ¿Quién lo dejó? No es asunto tuyo. Tienes toda la razón. ¿Le quieres? ¿Qué? No. De ningún modo. Se acabó. ¿Sabes qué? Te dejo hasta mañana para que te decidas. A lo mejor puedes hablarlo con tu ayudante. Tengo que irme. ¿Yaacob? ¿Yaacob Junction? Increíble. Jacob Jansson. Nadie volvió a saber nada de ti. Y como estabas desaparecido al transcurrir los años que estipula la ley, tu hermano tuvo que declararte muerto. ¿Cómo? Para recibir toda la herencia de vuestro padre. Y cuando murió Johan, Greta lo heredó todo. Me declaró muerto. Bueno, ¿cómo iba a saber que seguía estando con vida? No fue fácil para Johan, pero aquí todos dieron por hecho que no volverías. Solo quería dejar en regla la herencia para Greta. ¿Y qué pasa con su hijo? ¿Hijo? No sé nada de eso. Greta estaba embarazada cuando yo me fui. Tendrá unos 30 años. Lo lamento. Aunque no he estado todo este tiempo en Lamborg. Sea como sea, Jacob, sabiendo que estás vivo, tienes derecho a parte de la herencia de tu padre. ¿Y sería una buena cantidad? Ya, Hendrick. Pero no he venido aquí por eso. Si alguna vez cambias de opinión, mi puerta está abierta. Sí, gracias. Buenos días. Hola, Morten. ¿Qué es esto? Mi renuncia. Lo siento, Robert. Te deseo lo mejor. Un momento. Ayer estuviste en la presentación. Es que me han hecho una gran oferta que no podía rechazar. Ya, ¿y cómo voy a seguir sin maestro cervecero? Eres uno de los mejores. Lo conseguirás. Bueno. ¿Ya has venido? Morten se ha despedido. ¿Qué? ¿Está loco? Necesito un maestro cervecero. Lo siento muchísimo, Johan. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Sí, dígame. Hola, soy yo, Robert. ¿Sigues en Lamborg? Sí. Es que tengo un problemilla. ¿Un problema que pueda solucionar yo? Oh, sí. ¿Podrías pasarte por la fábrica? Luego te lo explico. Si le pones un poco más de tomillo, quizás sea algo más clara. Siempre podemos usar un poco menos de lavanda. No, no tienes razón. Tomillo es eso. Ah, qué raro. Cuando era niño, siempre soñaba con trabajar aquí. James, mi padre está deseando que fracase. Y sin maestro cervecero, empiezo con muy mal pie. Si pudieras ayudarme hasta que encuentre a alguien, puedo pagarte muy bien. Está bien. Unos días puedo quedarme. Genial. Robert. Ha llamado, Tessa. Quiere que llegues puntual a la cena de esta noche. Pero si ayer no lo conseguimos. ¿Te apuntas? Claro que sí. Aunque esta mañana no le hizo mucha gracia verme en casa. Se alegrará. Vale. Eso espero. Ah, acabo de ver a Tessa. Dice que le encantaría que cenáramos con ellos esta noche. ¿Te apetece? Mejor no. Seguro que su padre no sabe que ha invitado a más gente a cenar. Me parece encantadora. Y su padre también es muy simpático. No conocen a nadie. El deber me llama. El deber. No te vendría mal que te distrajeras un rato. ¿No será que no quieres ir sola a esa cena? Nos vamos en diez minutos, ¿vale? Seguro que lo pasamos bien. Vaya. ¿Habéis invitado a media plantilla? Yo no. Ha sido cosa de tu hija. Este sitio es espectacular. Tessa, ¡qué maravilla! ¿Lo has hecho tú? No lo creo, Helen. No me lo ponía. Buenas tardes. Ya está. Hola, Greta. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. ¿Cómo estás, Helen? Hola, Susan. Estás preciosa. Es un placer. Estás muy guapa, Helen. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Jacob. Jacob. Greta. Pero esto, esto es imposible. Perdóname, por favor. Greta. Perdona. ¿Jacob? Sí. Ese era antes, antes de que me fuera a América. Pero ahora soy James. ¿Y por qué está Greta enfadada con él? Greta. Greta, espera. Greta, espera. Greta. Necesito estar sola. De verdad. Hola. Hola. ¿Cómo está Greta? Necesita estar sola. ¿Sabes qué hay entre ella y James? Al parecer, se conocían. Y él desapareció de la noche a la mañana. ¿Qué tarde tan rara? Sí. ¿Qué estación del año es tu favorita? ¿Qué? ¿Y cuál es tu color favorito? Qué rápido cambias de tema. Solo quiero conocerte. ¿Tu animal favorito? ¿Por dónde te gusta viajar? ¿Y qué talla de... zapato tienes? De acuerdo. El naranja, la primavera, los asnos, Islandia, 39. Ahora tú. El otoño, el azul marino, el topo, Italia, 43. Estupendo. En una agencia matrimonial harían un gran negocio. La diferencia de talla de zapato es irreconciliable. También me gusta mucho bañarme de noche en verano. ¿Ah, sí? Sí. Es todo tan distinto. Los ruidos, los olores. Y el agua parece terciopelo al tocar la piel. ¿Y no te dan miedo los monstruos que merodean el fondo? Deberían tenerme ellos a mí. ¿Qué pasa? A ver quién salta antes. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. Perdona, perdona, perdona. No sé, no sé si estoy preparada. No pasa nada. Tranquila. Acabo de separarme de Tomás. No sé si puedo empezar a otra relación. Podemos esperar. No sé si puedo. No, no, no. No, no. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto llevas despierto? Un rato ya. ¿No llevarás todo ese tiempo mirándome? No, he estado mirando un poco por la ventana. ¿No podríamos quedarnos todo el día en la cama? Si el día acabara, dentro de un minuto, sí. Tengo que llevar a Tessa al colegio. Vale. ¿Me acompañas a la casa del lago? Claro. Buenos días. Hola. No tengas prisa. No me apetece ir hoy a clase. Perdona. Me he quedado dormido. ¿Dónde? Hola, Helen. Hola. Robert me acompañó anoche hasta la casa de Greta. Y Helen me ofreció quedarme a dormir. Bueno, no en su habitación, claro, sino en... En la cama de invitados. Sí, es una cama de invitados muy, muy cómoda. Ya. Y yo soy la reina Silvia. Bueno, un chocolate y nos vamos. Hoy no quiero ir. ¿Por qué no quieres ir a clase? Nah, porque van a hacer una coreografía absurda. Romeo y Julieta. Tenemos que bailar nuestros sentimientos con los chicos. Pero si es muy romántico. Me parece un rollazo. No me apetece hacer el ridículo. A lo mejor te parece una tontería porque no se te da bien. Yo también tuve que aprender y luego me alegré de hacerlo. Si quieres, te enseño a bailar. Pero solo hazlo, si no te importa. Lo hago encantada. Vale. ¿Te enseño? Ajá. Venga, rebotamos. Cinco, seis, siete y ocho. Izquierda, atrás. Derecha, adelante. Izquierda, atrás. Derecha, adelante. Y derecha, otra vez. Una, dos, tres. Sí, justo así. ¿Te sientes? Y ahora las cadenas. Muy bien, sigue así. ¡Cállate. Buenos días. ¿Cómo estás? Me refiero a lo de ayer. Estoy bien, todo perfecto. La pregunta es ¿cómo estás tú? Debe ser un virus estomacal. Pueden llegar a ser muy persistentes. O es otra cosa. También bastante persistente. No puede ser. Tomo la píldora. Hola. Hola. Ayer no pudieron presentarnos. Soy James Jefferson. Helen Berg. Me quedo unos días en casa de Greta. Ajá, entiendo. Que tengas un buen día. Quería preguntarle una cosa. Sí, adelante. En la casa hay muchas fotos familiares y usted se parece al hermano del marido de Greta, obviamente más mayor, pero... ¿Es usted verdad? Jacob Jansson. Ya sé que no me incumbe, pero Greta y yo hemos hecho buenas migas y cuando se vieron ayer se quedó muy afectada. Aunque no lo diga. Si puedo ayudar en algo, me encantaría hacerlo. Helen, este es un asunto familiar. No quiero que te metas en eso. Y creo que Greta tampoco lo quiere. No quiero nada. No quiero ver eso. No quiero moverte con María fr錄 coreng. Paco. No quiero que te quede solamente con la br vive de crisis. ¿Por qué no coges el móvil? Lo siento, Robert, pero voy a estropearte el día Morten se ha puesto a trabajar para tu padre ¿Qué? O Lely ofreció un puesto Increíble Y además, James no ha venido hoy a trabajar Mierda Perdona Vaya, qué sorpresa Ya has entrado en razón Te creo capaz de mucho Pero que hayas sido tú el que me deje sin maestro cervecero Nunca lo habría pensado Te lo advertí El negocio cervecero es bastante duro Bienvenido a la realidad Escúchame bien No pienso volver a Estocolmo Aunque intentes sabotearme el negocio Así que deja ya tu numerito con Morten Y mándalo de vuelta a Lamborg Maldita sea No es tan grave Lo siento mucho ¿Pasa algo? Tenías razón Con que hubo un virus estomacal muy gracioso Precisamente ahora Mierda En realidad es muy bonito tener un hijo En realidad sí En realidad siempre he querido tener una familia con marido, hijo, casa, perro Pero ahora Después de lo que pasó con Tomás ¿Estás segura de que todo ha acabado entre vosotros? ¿Y ahora qué hago? Una madre soltera No era lo que quería Quiero tener a alguien a mi lado Que se responsabilice conmigo ¿Sabes? A lo mejor todavía No puedes imaginarte lo bonito Que es llegar a ser madre Y que los hijos te dan unas fuerzas Que ni siquiera sabías que tenías Puede que En este momento Te falte el valor También se puede ser feliz sin hijos Tú tampoco tienes hijos Y me dijiste que tuviste una buena vida con Johan Sí, claro que la tuve Una buena vida Hola Robert Perdona por lo de ayer No quería causarte más problemas Bueno, era imposible de predecir Oye, ya sé lo importante que es tu barco para ti Pero te necesito en la fábrica Robert Más que nunca Y Greta no se va a enterar Está bien Cumpliré mi palabra Gracias Son feísimos ¿Y qué zapatos vas a ponerte? Bailaré descalzo Helen Hola Bonita bici Sí que lo es Gracias, papá Es genial ¿Qué tal con el baile? Muy bien He pasado una noche increíble Sí ¿Qué te ocurre? Fue increíble Fue increíble Pero Todo va muy depresado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Qué bien lo haces, cariño! Es muy divertido. Si te portas bien, podrás venir a la actuación. O el abuelo. ¡Ah! Lo que me faltaba. Yo siempre en primer lugar. ¡Que te crezco, claro! Estoy orgulloso de ti. Helen tiene que enseñarme más pasos. No mires así. Si te gusta, veo cómo se te cae la baba al verla. ¿Disculpa? No se me cae la baba. Para nada. Pues yo creo que nos pega. Hola. Hola. Quería darte las gracias. Tessa se ha aficionado al baile. Ya se ha olvidado del móvil y la tablet. Solamente hay que ir paso a paso. Gracias. Entiendo que todo vaya rápido para ti, pero ¿no crees que podríamos empezar otra vez? Más despacio. No es solo por ir demasiado rápido. Helen, para mí no ha sido una noche cualquiera. Robert, es... Me encantaría que me enseñaras que puedo quedarme en mi nueva casa. ¡Por favor! ¡Sí! ¡Para mí no! ¡Sí! 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 ¿Y eso qué es? Creo que eso ya lo conoces. Ah, sí. La cama de invitados. Gracias por todo. Me ha encantado. De nada. Tengo que seguir trabajando. Vale. Te gusta, ¿verdad? Sí, maldita sea. Pero hace unos días quería compartir mi vida con Tomás. Y ahora un hijo. ¿Qué voy a hacer? Si yo fuera tu hija, ¿qué me aconsejarías? Aconsejarte. Pueden pasar tantas cosas en la vida. El destino puede jugarte muy malas pasadas. No hay una garantía de felicidad. Lo que sí que existe es una unión entre una madre y un hijo. Esa unión es algo único. Algo incomparable. Lo dices como si tú hubieras tenido... Sí. Sí, yo tuve una hija. ¿Y qué es lo que pasó con ella? Quería que se llamara Ellen. Hablaba con ella. Le decía la ilusión que me hacía tenerla. Y parecía que me contestaba cuando ella se movía dentro de mí. Era tan... feliz cuando pensaba en esa personita que pronto compartiría mi vida. Pero luego... Luego dejó de contestar. Ella dejó de moverse. Lo lamento mucho. Para decidir... si quieres tener a tu hijo o no... la verdad es que no importa mucho quién sea el padre. A lo mejor no debería contárselo a Tomás. ¿Y podrías vivir con ella? También es su hijo. Hola, Tomás. ¿Puedes venir a Lambor? Tengo algo que decirte. R definiría a tomas. ¿Qué quiero decirte? No te voy. incifencia. Greta, he encontrado esto. He pensado que a lo mejor te gustaría verlo. Gracias. Querido Jacob, hoy hace tres meses que te fuiste y que desapareciste. Tres meses en los que no tengo noticias de ti. Temo que te haya pasado algo grave, pero no tendría que presentirlo. Querido mío, ¿qué es lo que ha pasado? Espero de todo corazón que seas muy feliz. Que encuentres a una buena mujer, a la que puedas amar más que a mí. A lo mejor incluso tienes familia, lo que Johan y yo nunca tendremos. No sé ni por qué te sigo escribiendo. No, mañana Johan y yo vamos a casarnos. Al final me he decidido por la vida. ¿Por qué, Jacob? Quería pedirte perdón. No tenía que haberme ido de esa forma. ¿Por qué no diste señales de vida? Desapareciste de un día para otro y me he preguntado toda la vida qué es lo que yo hice mal. Nos queríamos. Teníamos planes. Queríamos compartir una vida. Sí. Tú tenías a Johan. Y estabas embarazada de él. ¿Por qué dices esas cosas? El niño del que estaba embarazada era tuyo. Era tuyo y mío. Eso es completamente imposible, Greta. Eso no puede ser. Los médicos me han dicho muchas veces que soy estéril. ¿Por eso te marchaste? ¿Por qué pensabas que te había engañado con Johan? Sí. ¿Y nunca pensaste que los médicos a veces se equivocan? ¿Qué es, niño o niña? Greta, por favor. ¿Tengo un hijo o una hija? Perdí a nuestro bebé. A los seis meses. Era una niña. Luego Johan estuvo muy pendiente de mí. Él intentó por todos los medios que no me dejara llevar por la tristeza. Me cogió de la mano y me guió por la vida lentamente. Y eso se lo agradeceré siempre. Yo te quería más que a mi vida, Chaco. Jamás hubiera tenido nada con ningún otro. ¿Y ahora? Estoy aquí, Greta. ¿Y si he vuelto a Suecia por ti? Después de tantos años... he vendido la casa para seguir con mi vida. Demasiado tarde, Chaco. Sabía que no podías dejarlo estar. ¿Puedo ofrecerte algo? No, gracias. No quiero nada. ¿Qué? ¿Qué has decidido? Quiero reclamar mi parte de la herencia de mi padre. Eso incluye la fábrica y, por supuesto, la finca familiar. Hace tiempo que pensaba separarme. Hacía años que mi relación con Lina no funcionaba. Pero me preocupaba Paul. No quería que creciera sin padre. Estoy embarazada. ¿Cómo? Un imprevisto. No tenía pensado volver a ser padre. Pero si está aquí, adelante. Tengo que llamar a la inmobiliaria. ¿La inmobiliaria? Empecé a buscar una casa nueva en Estocolmo. Y si va a haber un niño, pues... Lo tienen que saber. Necesitamos una grande. No puedes planear nuestro futuro juntos sin preguntarme antes. ¿Por qué has hecho eso? Estamos predestinados. Ya sé que fui un cobarde por no decirte la verdad. Pero la gente se equivoca. ¿Crees que podrás perdonarme? Si hubiera sabido que tenías familia, jamás habría tenido nada contigo. Pero es una señal. Estás embarazada aún tomando la píldora. Ese hijo quiere nacer como sea. Nos quiere. Hablo en serio. Te quiero mucho. Y quiero vivir contigo. Hola. Hola. Ha venido Thomas. ¿Y lo tienes más claro? Va a separarse de su mujer. Quiere estar conmigo. Con el bebé. Y quiere que formemos una familia. Bueno, ¿no es eso lo que tú querías? Pues todo va según lo previsto. Creo que debería olvidarme de que me ha mentido. ¿Y Robert? Aún no lo conozco demasiado. Y aunque lo conociera, creo que no saldría bien. ¿O crees que un hombre se quedaría con una mujer embarazada de otro? A lo mejor no le importaría lo del bebé. ¿Y entonces qué le digo? Voy a verlo y le digo, hola, estoy embarazada de otro. Supongo que no te importa criar a un hijo de otro, aunque nos conocemos desde hace una semana. No. Lo mejor es que le dé otra oportunidad a Thomas. Hola, ¿qué tal? Quería invitarte a la feria de Linefeld. Creo que ahora no debería subirme a un tío vivo. Perdóname, tengo que irme. La feria es solo una excusa. Me lo imaginaba. ¿Qué puedo hacer? Tengo muchos defectos. Si quieres, puedes conocerlos poco a poco, pero... Cuenta conmigo. Estoy embarazada. De mi ex, Thomas. ¿Ah? Me enteré ayer, si no, no me hubiera acostado contigo. No sé cómo reaccionar en una situación así. ¿Qué se dice? Enhorabuena, tal vez. ¿Y qué dice el padre? Está contento. Sí, está muy contento. Vale. Pues... Lo siento mucho. Hola, qué bien que has venido. Tienes que ver... Ahora no. Pero es muy importante, de verdad que... ¿Qué no has entendido de ahora no? Necesito un momento de tranquilidad. Mira. No puede ser. Gull Branson saca al mercado su nueva receta artesanal. Mi nuevo maestro cervecero Mortensen ha desarrollado varias recetas prometedoras. No solo me roba Mortensen, sino también nuestro concepto. Y toma, ha venido por correo. ¿Despacho de abogados Peterson? ¿Dónde está James? Todavía no lo he visto hoy. ¡Se han vuelto locos! ¿Debería sentirme defraudada contigo? Esta historia es el principio de todo. ¿No crees? El principio de una nueva vida. El principio de nuestras vidas. James. James. ¿Lo tenías planeado desde el principio? ¿Eh? ¿Querías ver si la fábrica aún tiene beneficios antes de quitarmela? Robert. Puedo llegar a entender tu reacción, pero no tengo nada contra ti. No era mi intención. Ya. ¿Entonces? La fábrica es de la familia, Jansson. Y durante mucho tiempo no entendí lo importante que era para mí. Te fuiste a América hace más de 30 años. No diste señales de vida, te cambiaste de nombre. La fábrica no te interesaba lo más mínimo. ¿Y de pronto te presentas aquí diciéndome que la fábrica debe quedarse en la familia? No estaba en mis planes, pero las cosas se han dado así, sí. ¿Sabes qué pienso? Que te fuiste de aquí por culpa de Greta. Y que al final has vuelto a Suecia por ella. Pero las cosas ahora mismo no son así. Ahora estás frustrado. Y lo estás pagando con gente que no tiene nada que ver con esto. Perdóname por no haber sido del todo sincero. Pero tengo derecho a reclamar mi parte de la herencia, ¿vale? No voy a meterme en tus negocios. Se trata de mi parte. Greta no tenía que haberla vendido. No en estas circunstancias. ¿Interrumpo? No. Ya está todo dicho. Hola. En realidad tengo que hablar con James. Entiendo. Bien. Tengo algo para usted. ¿Sabía lo mal que lo pasó Greta cuando usted la abandonó? Estaba muy enamorada. Pues claro que lo sé. Pero no puedo deshacer lo hecho. Y ahora no quiere saber nada de mí. Creo que lo que no quiere es que le hagan daño de nuevo. Vuelvan a hablar de esto antes de que Greta se vaya a Göteborg. Ya lo he intentado. Pues inténtelo otra vez. Greta. Pero ¿cómo ha podido vender una fábrica de cerveza que es suya a medias? No sé de qué me está hablando. ¿Qué ha ocurrido? James, o Jacob, ha reclamado su parte de la fábrica y de la casa. De todo. Su abogado me ha mandado la documentación. No me diga que no lo sabía. No tenía ni idea. Acabamos de empezar. Y ya se va todo al traste. Eso no lo sabes. Y además hoy no podemos cambiar nada. ¡Me! No irá a entrarte una depresión ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Helen, acabo de ver un piso fantástico. Es lo que necesitamos. Con vistas al vasapar, todo perfecto. Aunque hay un problema. Hay que decidirse rápido. ¿Rápido? Si queremos comprar el piso, tenemos que decírselo el martes. Puedo ir a por ti el lunes, vamos a verlo y lo decidimos. También puedo mandarte unas fotos si quieres. Vale. Hasta el lunes. No sé ni por qué te sigo escribiendo. No sé ni por qué te sigo escribiendo. Por lo menos podríamos ir a cenar. Tengo que ir a ver a Tessa. Vale. Haremos esto. Tú te vas a ver a Tessa y luego vamos a mi casa, preparo la cena, se te pasa el cabreo y luego... ¿Y luego qué? Tranquilo. No voy a echarme a tus brazos. ¡Helen! Debería saber que está embarazada. ¿De cuánto está? No lo sé, solo sé que está embarazada. Déjeles un número a los compañeros de recepción y luego váyase a casa. Llamaremos en cuanto sepamos cómo está su mujer. Ya hemos acabado, señora Janssen. Sí, bien. Nos vemos en Göteborg. Greta. ¿Has venido a que te enseñe tu parte de la casa? Yo pensaba que ya te ibas. Eso era lo que iba a hacer, pero... Luego alguien vino a hablar conmigo y me dio esto. Helen. No te preocupes por nada. Acabo de ir a ver a Henrik para retractarme. Voy a renunciar definitivamente a mi parte. ¿Y ya lo sabe, Robert? No. Primero quería hablar contigo. No quería volver a cometer el mismo error. Greta. Tengo que decirte algo. ¿Sabes? Nunca llegué a casarme. Sí. Tuve algunas novias, claro. Y hasta... Llegué a prometerme. Pero unos días antes de la boda le dije que no podía casarme. Porque quería otra. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué no escribiste nunca? Por lo menos para decirnos que aún seguías con vida. No podía soportar la idea de que eras feliz con mi hermano. Que erais una familia con vuestro hijo. Necesitaba olvidarlo todo. Y me convencí de que lo había logrado. Pero cuando volví a verte, en ese preciso momento comprendí que solo había vuelto por ti. Helen dice... que te mudas a Göteborg. Sí, me he comprado ahí una pequeña casa. Está muy cerca del puerto. ¿Tiene algo que ver con nosotros? Sí, un poco. Nunca olvidaré aquella noche en la que decidimos subir esos colchones a la cubierta del barco. Acuérdate de lo que pesaban, pero queríamos ver las estrellas por la noche. Greta, fue la mejor época de toda mi vida. A lo mejor puedes visitarme. Antes, me gustaría enseñarte una cosa. Mira. Perdona. Claro. ¿Diga? Por el amor de Dios. ¿Cómo está? Los médicos la están examinando. Me llamarán cuando sepan. Algo más. ¿Y no guardan el secreto médico? Sí, pero... creen que soy su... que soy un familiar. Robert. Ahora no, no quiero hablar contigo. Por favor, espera un momento. Solamente quería decirte que renuncio a la parte de la herencia de mi padre. Gracias. Hola. Hola. Soy Greta, la amiga de Helen. Sigue dormida. Espere fuera de momento. De acuerdo. Greta. Pero bueno. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo está el bebé? El bebé está bien, pero tiene que guardar reposo aunque no sea nada grave. No tiene conmoción cerebral, solo un par de moratones y rasguños. Cuánto me alegro de verte, Greta. Casi me da un ataque al corazón cuando me ha llamado Robert. ¿Sabes? Cuando estaba tirada sobre la hierba, tuve claro que quiero a este niño. Hola, Susan. ¿No irás a decirme que mi hijo ya se ha rendido y que quieres tu antiguo trabajo? Solo quiero que me escuche un momento. Tienes cinco minutos. Tengo una reunión de la Asociación de Cerveceros. Puede que sepa mucho de cerveza, pero de la ambición de su hijo no tiene ni idea. Yo sé que quiere mucho a su hijo. No estoy ciega, pero tiene que aceptar que él quiere seguir su propio camino, si no lo perderá. Y créame, se parece mucho a usted. ¿Se refiere a que es tan testarudo como yo? Pensaba que nunca lo entendería. ¿Qué tal? Hola. El padre está aquí. Hola. No, yo soy el padre. Ah, tú eres el ex. ¿Quién es este? El hombre al que quiere de verdad. Lo siento mucho, pero creo que te has equivocado de chica. Vamos a casarnos. ¿Y eso lo sabe Helen o no pinta nada en esta decisión? ¿A qué viene esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está mi hijo? ¡Ahora no importa de quién sea! A mí me parece que sí importa, enfermera. Por favor, dígale que se marche. Tú no deberías estar aquí. ¿Estáis locos? Perdona. Lo siento. Discutid fuera. A esta le pondría un ocho. No es perfecta, pero... Te saldrá. ¿Un elogio salido de ti? Tengo que pedirte perdón. Puedes quedarte con Morten si lo quieres. ¿Y qué más? Me preguntaba si cabría la posibilidad de que me contrataras. ¿Te imaginas como presidente de Janssen y de Gull Branson a la vez? ¿Pero qué mosca te ha picado? Me he dado cuenta de que puedo aceptar muchas cosas en la vida, pero lo que no puedo es que mi hijo no quiera saber nada de mí. La única razón por la que no te dejé el relevo es... porque eso significa que ya no soy imprescindible. ¿Hecho? Hecho. ¡Hola! ¿Tú sabías que Helen ya se iba hoy? Tengo que volver a Estocolmo. Bueno. ¿Qué más puedo decir? Buen viaje y buena suerte. ¿Por qué me haces tan difícil la despedida? ¿A qué has venido? Porque quería verte. ¿Para estar segura de que tomas la decisión correcta? ¿Crees que es fácil para mí? Tener que dejarte aquí y volver a mi antigua vida. No estaba en mis planes quedarme embarazada y tener un hijo. Ni tampoco lo estaba enamorarme de ti. No es fácil. No va a ser fácil. Pero quiero intentarlo contigo y el niño. Y no desaparecer cuando todo se complica. ¿Y cómo lo hacemos? No puedo quitarle a mi hijo la oportunidad de tener una familia. Thomas ha hecho todo lo que ha podido por hacerse cargo. Me parece lo más justo. No. No es justo. Tengo que irme. La semana que viene tengo que irme a Lund. Luego pensaremos en los muebles de la habitación del niño. Necesitamos una cuna, un cambiador, todo lo necesario. Creía que lo de Lund había acabado. Sí, tengo que ir y venir para ayudar a Lina. ¿Qué pensabas? ¿Que no volveríamos a vernos? Todo irá bien, confía en mí. ¿Puedes parar, por favor? ¿Te encuentras mal? Exacto. Helen, ¿qué haces? Tomás, lo nuestro nunca saldrá bien. ¿Y qué pasa con el piso, con el bebé? ¿Qué pasa con el piso? Creía que ya no te alcanzaba. Me alegro de que me hayas alcanzado. ¿Lo conseguiremos? ¡Vaya! Y te bautizamos oficialmente con el nombre de Greta. Que siempre tengas un palmo de agua debajo de la quilla. Os deseo todo lo mejor. No te puedes ni imaginar cuánto me alegro por ti. Y de que naveguéis juntos hasta Göteborg. Gracias a ti. Bueno, tendremos que estar en contacto, aunque solo sea por la fábrica. Eso me tranquiliza. Helen, esto es para ti. Alguien que va a ser muy feliz. ¿Me ayudas? Vaya. Greta. Gracias. Y vendremos a veros siempre que podamos. Seréis bien recibidos. Bueno, nos vamos. Venga, chicos, ya podéis soltar el cabo. Ya está. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡No nos olvidéis! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.